¡Hola, Mili! Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y esta es de las cositas que me he comprado en Aliexpress el día 11 del 11. Ya habrá pasado un tiempo desde que lo compré, ya que, como sabéis, Aliexpress tarda bastante que lleguen las cositas, han tardado un mes o, con que he decidido enseñar a las cositas que yo me pedí ese día para daros ideas para próximos años, aunque tampoco me compré tanto, solo me compré cuatro cosas y dos de ellas son las mismas, pero en otro color. Pero bueno, quería enseñarosos, daros mi opinión y además os voy a enseñar cómo quedan los pintalabios, voy a hablaros cómo se comportan, si se caen fácilmente, si son permanentes o no. Y bueno, os dejo con el vídeo y os voy enseñando las cositas. Comenzamos con el primer paquete. La verdad que tardó un tiempo en llegar, pero bueno, no estuvo tan mal como los demás. Y como podéis estar viendo, trae dos cositas, que son los collares de la Reliquia de la Muerte, de Harry Potter. Uno en color bronce y uno en color plata, me pedí uno para mí y otro para mi novio. Al final este quedó con el bronce y yo me he quedado con el plata y la verdad que los collares están súper bien. Están muy bien los collares, entonces los recomiendo. Os dejaré el only en la cajita de información. Vamos con el segundo paquete. Como podéis ver, este trae dos pintalabios de diferentes colores. Estos pintalabios los vi en una review por YouTube y la verdad que me gustaron bastante. Además que son súper baratos y yo al ser el día 11 de 11 los pillé más rebajados todavía. Y la verdad que son bastante bonitos los colores. Me pedí uno en color así como un rojo oscuro que queda precioso. Y otro en color rosa. Tenéis muchos más tipos de colores, pero a mí me gustaron más estos. Pero podéis leer entre muchos. Aquí os dejo una imagen de pintalabios rosa recién puesto. Como veis se queda muy bonito. Pero cuando pasa una hora, termina así. Se despega a los labios y se empieza por el centro de la boca a quitarse el pintalabios. Este sería el pintalabios rojo recién puesto. Os recomiendo cuando lo vayáis a poner, que echáis una capa, esperáis a que se seque completamente y luego echáis otra si la necesitáis. Porque si la echáis aquí sin que se seque, se os va a quedar los labios pegajosos. Porque no se van a sacar bien, entonces, ir paso a paso. Cuando llevan una hora, pasa igual. Se va quitando del centro de la boca. Y por parte del labio se va cayendo la pintura. Y los labios comienzan a estar súper pegajosos. Eso sí, sigue sin dejar rastro. Ni recién puesto, ni a las horas. Como podéis ver, no deja nada en el dedo. Pero claro, si pegas tus labios, pues como veis, sé que han pegado el uno con el otro. Pero bueno, por lo demás está muy bien. Entonces es un pintalabios que aguantas unas cuantas horas. Está bien en el color, la textura y todo, si lo dejas secarse bien. Ya cuando pasan horas ya sé que ha pegajoso, pero simplemente yo lo que hago es quitarmelo, ponérmelo otra vez como si fuese otro pintalabios y ya está. Y por último me llegaron estas cucharas, que la verdad es que están súper bien. Son de medir, para cuando tengas que hacer recetas y tal. Traen muchas cucharas, con una con su medida. Tanto en milímetros como en cupcake o no sé cómo se llama. Es como en capa o no sé. Es como una medida de londra o algo así. Pero bueno, está muy bien. Pero el único pego es que me tardó en llegar 12 meses y medio, más o menos. Lo pedí el 11 de los 11 y no me llegó hasta la tercera semana de enero. Con que ya podéis imaginar muchísimo tiempo. Pero bueno, ya por fin están aquí y nada. Os las recomiendo si queréis una. Eso sí, esperad a sentaros porque tardarán en llegar. Esas han sido todas las cositas que me he comprado. Como he dicho antes, son poquitas. Pero tampoco quería comprar más cosas porque no me hacían falta. Y pues esas cosas me hacía ilusión tenerlas o comprarlas. O me hacían falta. Entonces pues solo compré esas poquitas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, milí! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.